Esta semana en Música Capital en Vivo gozaremos con ustedes de la inmensa variedad de música colombiana que se junta aquí en Bogotá. Desde la localidad de Chapinero, exactamente desde Matik Matik, uno de los epicentros más importantes de la movida musical capitalina, compartiremos con ustedes, el pop de viaje sonoro, la contundente mezcla entre rock, electrónica y sonidos caribeños de colectro, la alegría champetera de basurto al estar y la sofisticación y precisión de rock and roll que hace Alfonso Espiella. Esto es Música Capital en Vivo, todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, no se lo pierdan por Canal Capital. Canal Capital, Televisión Más Humana.